Hola amigos de TechCetera, creo que estamos en un momento crucial de la historia de Honor y por eso tenemos acá a Kenneth que nos va a contar un poco sobre este invitado que está llegando a Colombia. ¡Gracias! Kenneth, ¿qué tiene de especial? Porque hasta el momento solo hemos visto serie número, serie como mixta que tiene 7B, X7B y cosas así, pero no hemos visto un pro, solo hemos visto light, ¿qué cambia? Bueno, realmente mi estimadísimo Felipe, lo que cambia es, lo voy a poner en estos términos, todo cambia, este es un producto sumamente interesante que representa el mayor estándar de innovación en términos tecnológicos para la compañía, puntualmente este producto del Honor Magic 6 Pro incorpora, es el primer producto de la industria en incorporar 5 sellos de oro de DxOMark, que es una firma auditadora que se encarga de certificar los productos en los mayores estándares de calidad, proporciona mejoras en términos de cámara puntualmente, un despliegue importante en términos de resolución, puntualmente lente periscópico de 180 megapíxeles, así como un abrebocas, tenemos también una pantalla con una cantidad de brillo, 1600 nits de brillo nominal, tenemos adicionalmente una pantalla tipo OLED con tecnología LTPO, tenemos adicionalmente una batería de 5600 mAh con tecnología de silicio carbón, única en la industria que adopta prácticas muy positivas de la industria de la movilidad eléctrica, y adicionalmente incorpora unos aditivos muy interesantes en términos de inteligencia artificial, esto gracias a la capa de personalización al sistema operativo Honor Magic OS 8.0, basado por supuesto en Android 14. Bueno, pero cuénteme, porque es que fue muy rápido con lo de inteligencia artificial, o sea, ¿qué podemos hacer y qué no podemos hacer? Porque la gente hasta ahora está entendiendo, sí, yo puedo editar textos, puedo pasar de texto a imagen, texto a video, pasar inclusive de texto a audio, pero ¿qué puedo hacer en un smartphone como este? ¿Qué puedo hacer? Bueno, estimadísimo, bueno, hablemos de cámaras, que es una de las cosas, por supuesto, que son tan importantes para todos los usuarios afuera, puntualmente ese es el tope de gama en términos de, digamos, de innovación, pero también de cámaras. Vamos a encontrar en este dispositivo una triple cámara, en este caso encontramos un lente gran angular y ultra angular, ambos de una resolución de 50 megapíxeles, y la joya de la corona, mi estimadísimo Felipe, es esta cámara principal, esta cámara telefoto que vemos en el módulo de cámaras, con una resolución de 180 megapíxeles, ideal para fotografías en modo retrato, que entre muchas cosas nos va a permitir una capacidad de zoom digital de hasta 100 aumentos. Para darles una idea, son metros y metros y metros, cientos de metros de distancia que vamos a poder fotografiar de cara a esta fotografía, es una de las incorporaciones más interesantes que tiene el producto, y esto sumado, mi queridísimo Felipe, a toda la gente, etc., vamos a tener una herramienta importantísima que es disruptivísima en este producto, y es el Honor AI Motion Sensing Capture, que nos va a permitir un poco tomar fotografías en movimiento de una manera automatizada, basado por supuesto siempre en inteligencia artificial, esto nos va a permitir capturar el momento justo de cuando estamos haciendo alguna rutina deportiva, o estamos un poco capturando a alguien bailando, nos va a permitir capturar el momento justo, el preciso momento que vamos a tener en términos fotográficos. Ok, está increíble realmente. Ahora, la pregunta del millón es, esto va, como es inteligencia artificial, que depende no solo del hardware, sino del software, ¿esto puede ir mejorando en el tiempo? Por supuesto, claro que sí, de hecho, mi estimadísimo Felipe, este es un producto que equipa también el tope de gama en términos de procesamiento, estamos hablando puntualmente de un Qualcomm Snapdragon 8 Generación 3, que da una optimización adicional en términos de inteligencia artificial, esto potenciado también con otras herramientas puntuales, como por ejemplo Honor Magic Ring, que nos va a permitir conectar nuestros dispositivos de manera estentánea, pasar archivos de manera inmediata, esto adicionalmente a herramientas como por ejemplo Honor Magic Portal, que me voy a atrever acá a mostrarlo. Chévere, lancémonos. Cámara puntual, y es un aditivo que a mí me parece maravilloso, me parece que realmente marca un punto y aparte en términos de navegación puntual telefónica, lo que nos va a permitir puntualmente, por ejemplo, pensar cuando estamos haciendo, por ejemplo, buscar una dirección. Generalmente tenemos que entrar a la aplicación de mensajería, copiar un mensaje, salir, entrar a la aplicación, a través del Honor Magic Portal vamos a tener la funcionalidad de simplemente con un clic ir a la aplicación de navegación de manera inmediata. Oh, ok. Esto funciona por supuesto no solamente con aplicaciones puntuales de navegación, sino por ejemplo pensemos, estimadísimo Felipe, que te encuentro unos zapatos maravillosos, unos tenis increíbles y quiero saber cuáles son y dónde los puedo comprar. Puntualmente Honor Magic Portal me va a permitir también esta funcionalidad y es a través de nuestro navegador favorito, podemos buscar ese tipo de zapatos y nos va a permitir no solamente proporcionarnos la referencia puntual del zapato, sino también... ¿Y esto lo muestra localmente? Tal cual, sí, sí, tal cual. Digamos que todo aparte, por ejemplo, mostradores en Pinterest o por ejemplo en eBay directamente nos permite comprar, incluso si está en cualquier otro canal de e-commerce nos va a permitir también hacer ese tipo de accesibilidad. Bueno, acá debo hacer una pregunta, la del millón, y es ¿esto lo hace Google o lo hace Honor o es una unión de los dos? Sí, realmente es una integración. Honor, por supuesto, equipa todos los servicios de Google, desde Google Play Services hasta todos los servicios, incluyendo Gmail y Google, por supuesto. Esto es un aditivo bien interesante que nos va a permitir directamente incluso con canales de e-commerce, como por ejemplo eBay, hacerlo directamente o si queremos buscar otras referencias también podemos... Por ejemplo, acá podríamos ver de Mercado Libre cosas o no? Sí, digamos que eso dependerá, digamos que depende si está el producto disponible puntualmente en ellos. Sin embargo, incluso muestra, por ejemplo, Facebook, Facebook Market, está aquí directamente, entonces, donde esté disponible el producto que pueda ser visualizado a través de Google, va a poder ser visualizado a través del producto. Ok. Kenneth, algo muy popular que la gente pide, y es que cuando se da vacaciones, tomarse una foto sin que se atraviese alguien, eso es casi una proveza, toca levantarse demasiado temprano. Acá podemos, por ejemplo, borrar a esos extraños que aparecen en nuestras fotos o no? Estimadísimo, Felipe, bueno, realmente ese aditivo no está contemplado en el producto, sin embargo, obviamente en términos de automatización, con aplicaciones de externos, por supuesto, el producto tiene la posibilidad de hacerlo. Ok, listo. Bueno, otra de las cosas que a todo el mundo le duele, la batería. ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí. Estimado, bueno, la batería es también otro de los puntos más importantes del producto, estamos hablando de una capacidad, y empezamos siempre por lo mismo, una capacidad de 5600 miliamperios hora, esta es una capacidad que, digamos, habla muy bien en términos de almacenamiento, pero que va más allá, es una de las cosas que por lo general siempre piden los usuarios. Estamos hablando en este caso de la primera batería de silicio carbón en esta industria, que viene como una práctica muy positiva de la movilidad eléctrica, que no se contempla generalmente en la, digamos, en este segmento de la tecnología móvil, y esto nos va a permitir, nos va a dar unas ventajas sumamente competitivas, primero en términos de conservación de batería, esa es una de las cosas más importantes que trae el producto, y adicionalmente también el uso del producto en condiciones adversas, lo voy a poner en esos términos, y es que el producto, supongamos que con 5% de batería, nos va a permitir reproducir 18 minutos de video en stream, y adicionalmente nos va a permitir utilizar el dispositivo móvil a temperaturas bajo cero, estamos hablando de temperaturas de hasta menos 20 grados centígrados, entonces es también una apuesta sumamente importante en términos de conservación de batería, también por supuesto en términos de carga rápida, es una también de las cosas más importantes que trae el producto, estamos hablando de una carga inalámbrica, una carga, perdón, alámbrica de 88 watts, ¿e inalámbrica? de 66, 66, tal cual, carga reversible, reversible de 66, tal cual, ok, bueno, y algo que Honor siempre habla de su serie pro, y es del video, en este caso estamos incorporando log, ¿qué otras sorpresas tenemos? tal cual, digamos que en términos de codificación, mi estimadísimo Felipe, vamos a tener la posibilidad de grabar video profesional, mayor estándar en términos de calidad, estamos hablando puntualmente de una resolución de 4K, 60 cuadros por segundo, que es por supuesto un deseable para aquellos fotógrafos que somos más o menos amater, nos va a permitir tener este tipo de captura en términos de video del producto. Ok, una de las cosas que todo el mundo pregunta es la garantía, ¿qué tanta garantía tiene? porque ya estamos hablando de un pro, ya me imagino que estamos hablando de un precio más alto, entonces cuéntanos sobre esa parte. Estimado, bueno, el dispositivo tiene todo el estándar en términos de cuidado, conservación, digamos que esa es una de las apuestas más importantes que trae Honor, en términos de tecnología, vamos a tener por supuesto un periodo limitado, digamos un periodo determinado de conservación en términos de batería, está por supuesto a determinar, ya que es un lanzamiento muy reciente, entonces digamos que estos protocolos de batería, en términos de garantía aún no están establecidos, pero con toda seguridad vamos a tener un despliegue muy importante, en términos de atención post-venta al usuario, que es por supuesto una de las cosas más importantes y que Honor viene siendo líder también en el mercado. Ok, y algo que siempre nos preguntan, Kenneth, y es precio y disponibilidad en Colombia y en Latinoamérica. Tal cual, estimadísimo. Bueno, en Latinoamérica el dispositivo está ya presentes en países como México, Perú, Chile y demás, puntualmente en Colombia lo vamos a tener desde el próximo 22 de mayo, a un precio base, aunque yo quiero preguntarte antes, de cara a todas estas innovaciones, ¿cómo lo ves? Difícil, Kenneth, difícil porque yo siempre me voy por lo bajo, o sea, yo le podría decir que 4 millones 500, pero seguramente usted me va a decir que por todo lo que tiene, debemos estar cerca a los 6 o un poco más. Mi estimadísimo Felipe, realmente no estamos muy lejos de la cifra del producto, puntualmente el Honor Magic 6, pero va a estar disponible en el mercado local, por un precio base de 4 millones 599,900. Es una apuesta sumamente importante de cara a que este es un producto que compite directamente con los dispositivos más premium disponibles en el mercado local, de marcas competidoras, por supuesto, es una apuesta sumamente importante, no solamente en términos de calidad de cámara, sino también todo el despliegue de inteligencia artificial que equipa el producto, es realmente un ganador en términos de la certificación, que por supuesto equipa, y como te decía, muchas prácticas de productos anteriores que hemos lanzado en el mercado local, puntualmente el hermano menor de este producto. Sí, lo conocemos. Y ustedes lo conocen muy bien, que equipaba un estándar de resistencia también sumamente importante, este representa también la renovación, un poco como la actualización de todo este sistema. O sea, esta es la segunda versión de este cristal tan magnífico. Exactamente, estamos hablando puntualmente de Honor Magic 6 Lite, hablábamos de Honor Shield Glass 2.0, que digamos que ustedes lo han visto muy bien, desde sextos pisos, lo han dejado ahí, de camionetas por encima, bueno, le han pasado muchas cosas al producto. Le disparamos. Le disparamos con pistolas de Erso, bueno, hemos hecho una cantidad de locuras muy buenas con el producto, y justamente el Honor Magic 6 Pro representa un poco la base, en este caso, estamos hablando, como siempre, tecnología propietaria de Honor, Honor Shield Glass Pro, que supone el mismo estándar de resistencia del hermano menor, pero adicionado, y estamos hablando de una resistencia hasta de 10 veces más, en términos de aguante puntual del producto, como siempre, con su certificación SGS de 5 estrellas, en la experiencia multimodal, que nos garantiza esta seguridad, no solamente en la pantalla, sino también en todo el cuerpo, en todos los ángulos. Algo que nos parece súper chévere, y que siempre nos preguntan, que no soy yo, es la audiencia, es, estos 4 millones y piquito, ¿con qué configuración vienen? 512, más, ¿cuánto de RAM? Tal cual, vamos a tener 512 gigas de memoria interna, y adicionalmente vamos a tener, gracias a la tecnología propietaria de Honor, yo siempre digo, tecnología propietaria de Honor, pero bueno, se ha dado también el mensaje, vamos a tener una experiencia fluida, de 20 gigas de memoria RAM, esto pues, basados en las 12 gigas de memoria RAM estándar, y adicionalmente otras 8 gigas, de memoria virtual, lo que nos van a permitir, pues una experiencia de 20, de 20 gigas de memoria RAM, sumamente fluidos, que nos van a permitir navegar, entre pestañas, de una manera mucho más rápida, de una manera mucho más eficientes, un poco también, de las incorporaciones, que trae, que trae Honor Magic 6, super chévere, ¿cuántas actualizaciones vamos a contar, a nivel de parches de seguridad, y versiones de Android? Pues justo mi estimadísimo, realmente en este momento, y vuelvo un poco al tema, de que es como, es justamente un lanzamiento, tan reciente en este momento, no sabemos cuántas, cuánta capacidad estándar, de parches de seguridad, y tan pocos sistemas operativos, vamos a tener, sin embargo, algo que les puedo decir, y que da un poco de evidencia, también al largo perfil, en términos de tiempo, que tiene este producto, y es que justo, el Honor Magic 6 Pro, está en beta, para desarrolladores de Android 15, entonces, estamos ya, somos los primeros, en realmente tocar, este nuevo sistema operativo, ¡ajá! Android 15, tal cual, no, el desarrollo de la beta, de Android 15, este es Magic OS 8.0, basado en Android 14, por supuesto, pero digamos que, en términos estándar, tenemos, estandarizado tres años, en parches de seguridad, y también en actualización, del sistema operativo, pero, les digo un poco, lo del tema de la beta, de Android 15, para darles una idea, de la proyección, en términos de actualización, del producto, que está liderando un poco, en este caso, la beta de Android 15, pues, que ya desde el desembalaje, cuenta con Android 14, que es, por supuesto, el sistema más actualizado, en este caso, sáquenme de una duda, porque mientras hablábamos, me puse a jugar, acabo de la RAM, y me habla de 12 más 8, de RAM Turbo, esa, la puedo configurar, o ya viene de lleno, bien establecida, ok, mire, mire, aquí está, muy interesante, Kenneth, entonces, esperamos, tenerlo en las manos, esperamos poderlo probar, y muchas gracias, por invitarnos, increíble, los dos son iguales, hay más colores, sí, sí, digamos que en este momento, no tengo el negro, el negro Premier, vamos a tener dos colores puntuales, vamos a tener, este verde vintage, y adicionalmente, el negro Premier, que bueno, también es una apuesta, también pone de elegancia, particularmente en lo personal, a mí me gusta mucho el verde, no, está hermoso, está hermoso, tiene una cara muy, muy, muy estilizada, también muy, acorde con la promesa de diseño, que trae puntualmente, este diseño basado, en la relojería de alta, de alta gama, en la relojería de alta gama, en este caso, suiza, un poco se adecua a estas, a estas características. y ya para cerrar, doble SIM o single SIM? Sí, sí, doble SIM, por supuesto. Listo, y va a soportar eSIM, o no sabemos? Sí, claro que sí, por supuesto, incluso una de las cosas, también aditivas en términos, es que vamos a contar con Bluetooth 5.3, y también con Wi-Fi 7. Genial, o sea, gran cierre de la entrevista. Muchas gracias.